Vamos a abrir para todos aquellos que vivimos en la ilusión falsa del amor Que escucha la letra Master Productions Eso va dedicado para todos aquellos que vivimos en la ilusión falsa del amor Ahí va para el sonido Colombia Y Eric Luna Se llama Petey Salud Ilusiones falsas Amor falso Así vivimos muchos Escucha la letra Hoy me di cuenta que es muy tarde, lo puse todo de mi parte, quise tapar el sol fingiendo que me sentía feliz Así dije yo Hoy pude comprenderte un poco, yo no te juzgo ni me enojo, tan solo digo que me duele, que me hace daño, que me quiere Saber que tú piensas en otro que a vos Ese tema para Eric Luna Y Echira Vete Porque yo decidí No me importa el dolor, no me indigo el amor, no me importa Ese tema para mi va a dar el caballo Se llama Petey A todos aquellos que vivimos en la ilusión falsa del amor Y me di cuenta que es muy tarde, lo puse todo de mi parte, quise tapar el sol fingiendo que me sentía feliz Hoy va para su nubia de Yair Aguilar Un saludo Yo no te juzgo ni me enojo, tan solo digo que me duele, que me hace daño, que me quiere Saber que tú piensas en otro que a vos a otro y no soy yo Como dice Caimé Vete Porque yo decidí Que goza No me importa el dolor, no me indigo el amor, no me importa tu piel Suba a la Kenia Esa noche Vete Que deteste tu amor Ahí va para la Kenia Que para mi corazón no volver a llorar, no volver a querer Dice Vete Es mejor si te vas Ajá No te quedes por mi porque Para mi niño Manuelito López Vete A ti tal aquí Hidalgo Vete No te pongas cadenas El amor es así Ahí sabrá la Kenia Que cuando se aleje Esa si es música Vaya Y sonido El Padrón Échale sabor Dice Hoy en el Paquito Pez número 2 Jaime Barra Hoy me di cuenta que es muy tarde Lo puse todo de mi parte Quise tapar Suba el Barrio Chacales Para todo el Barrio Chacales de Barrio Norte 11 de Diciembre con sonido Cóndor ¡Vaya! Yo no te gusto ni me enodo Tan solo digo que me duele Es un chalo Yo que me quiere Saber que tu piensas en otro Que amas a otro y no soy yo Así que Vete Échale mi chencho Que ya decidí Toda la gente de la Guanilea No me importa el dolor 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 Vete, no te pongas cadenas, el amor es así Ay, Sammy, carnal, ese sonido te apito Se aleja Sabroso Mil, Pablo, mil, Pablo, mil, Pablo, mil, Pablo, mil ¿Cómo dicen? Ponga la detención a la letra, dice Y me di cuenta que es muy tarde, lo puse todo de mi parte Quise tapar el sol fingiendo que me sentí Ese tema para Talía, de parte del Paquito que la ama Con todo su amor, para el Paquito y Talía Suma la princesa Naomi con mucho amor Para su papá el Chencho Y si, escucha la historia Vete, porque ya decidí No me importa el dolor, no me indigo el amor No me importa tu piel Se acabaron los amores fingidos Vete, que detrás de tu amor Se irá mi corazón, no volverá a llorar, no volverá a querer ¿Cómo dice Caimé? Vete, es mejor si te vas No te quedes por mí, porque ya decidí que esta vez sí es verdad ¿Cuánta razón tiene ese tema? Vete, no te pongas cadena El amor es así ¿Ese será el pobre? Todos los lobos del corral Se alegaba Álvaro Precón Paisa para el padrino Güero Toda la gente de la Guanile Muchas gracias Paquito Pez Número 2 DJ Jaime Ibarra El Padrote ¿Cómo dice? Vete, porque ya decidí No me importa el dolor, no me indigo el amor No me importa tu piel Vete, que detrás de tu amor Se irá mi corazón, no volverá a llorar, no volverá a querer Paisa de septiembre Sonido el padrote y sonido tumbado Aquí mismo Ya la tenemos ocupada Vamos a Toluca Vamos a Toluca Con interactivo Chema ya No te pongas cadena El amor es así Ahorita checamos fechas El piano Síguelo Luis Luis Verde la Salsa Y ya tú sabes quién soy Luis Verde la Salsa Se llama Vete Se acabó el amor fingido Vete No te pongas cadenas Ya no me busques más ¿Cómo dice? Ya no te puedo amar Vete Vete No te pongas cadenas Yo no te voy a retener Próximo domingo 16 de agosto En el cumpleaños de Jair Aguilar La Organización Juniors Sonido Berraco Miami Me puedo amar Y no vete Cuatro del Calibre No te pongas cadenas Próximo domingo Recances En el cumpleaños de Jair Aguilar Y no te pongas cadenas De más y más Y desprecios ¡Qué bonito recuerdo! Vete Luis Verde la Salsa Vete No te pongas cadenas Ya no me busques más Ya no te puedo amar Vete No te pongas cadenas Hoy me di cuenta Que me cansé de amar Me cansé de esperar Y eso también duele Me duele Hijos de bonito recuerdo De Salsa El tema que nos dijo Vete DJ Jaime Barnard Sabe a Sabe a San Juanico Bueno Bueno Soniramos Hoy queremos agradecer Antemano Mi mandador El Paquito Muchas gracias Quiero mandar un saludo Para mi compadre colombiano Para la gente De Más El Producción Muchas gracias De nueva cuenta Estamos con ellos Hace ocho días Andábamos Allá en Toluca Creo que sí Y bueno Ya es hora Ya andaba bien Pero también Por eso se les acaba En la casa En la camioneta Pero bueno Ya que somos En los clásicos El Paquito Nos pidió Una cumbia De antaño Vamos a cerrar Nuestra participación Más a ratito En los temas Con una cumbia De antaño Como le gustan Al Paquito Y gracias Antemano De corazón A mi compadre Paquito En este programa Super especial Vamos a trabajar En ese tema Que nos dice Con sabor A Colombia Cumbia Tan, 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 tan Cumbia Allá, allá, allá Échale pa' atrás Al sexenio Miramarra La voz de mando El padrote Bailamos Dice Venga la colmea De Colombia La cumbia Del sol Uepa Nos vemos en el peñón De los baños Lunes 17 de agosto Y el sábado 22 de agosto Ahí nos vemos En el peñón De los baños DJ Jaime Viver Chiqui Vicky Alex Alex García HB Hoy presenta la organización Número una de Puerta Grande Allá Ese choco loco Por HB Puerta Grande Que mi madre va a bella conmigo Este son A él Es César a Brian Herrera Es César a salido secuencia tillana Allá, allá, allá Allá, 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 allá Hay sobre el mapa Hay sobre el mapa Poppe Con la banda del corral Álvaro Obregón Ese tema me trae recuerdos Activos calle 9 Barrio Norte Pese de diciembre Meso Club Con sonido la conga Allá Eso es Colombia 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 mi corazón A él Es el Colombia Venga Y es el disability Este es la cumbia del sol Se leo la cumbia Cumbia del sol El horizonte se ve aclarar Y que contentos todos están Bailando cumbia cumbia en el sol Porque eso sabe A él Mi marero Venga Conmigo El sol A él Mi marero Que este es la cumbia del sol Venga Conmigo 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 ¡Échale sabor! ¡Oyen el paquito pez número dos! ¡Estos son los famosos lobos del corral! ¡Allá! ¡Sabrosos! ¿Te acuerdas, mire? ¡Uy, ya se fue el baño! ¡Allá! ¡Ese es el Mario Superteque! ¡Para mi bailador, el flaquito Mau! ¡Y sonido tumbao! ¡Un saludo! ¡Dice! ¡Vamos a bailar Colombia! ¡En el agua en el ley! ¡Ay, mi barra! ¡A mi huelga el sol! ¡Ese es el Mario Superteque! ¡El barro! ¡El sol, la cumbia, cumbia del sol! ¡Y el horizonte se ve aclarar! ¡Qué contentos todos están! ¡Bailando cumbia, cumbia en el sol! ¡A mi marrero, baila conmigo el sol! ¿Cómo se llama? ¡A mi marrero, que es la cumbia del sol! ¡Hueva! ¡Ese es el Checho! ¡Échale sabor! ¡Toda la gente de la Guanilea! ¡Hala! ¡Hora que vengan los cancelazos! ¡Hora que vengan los temores! ¡Hora que vengan los temores! ¡Dice! ¡El patrón! ¡Suéltala! ¡Ahí vamos a bailar Colombia! ¡Colombia! ¡Colombia mi corazón! ¡Sí! 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 ¡Golombia! ¡Isa! ¡A mí compadre Juanito! ¡Toda la gente de esta historia! ¡Nрезava York! ¡Un saludo! ¡Ayá! Ese es el sonido de destrucción Un saludo Solido la conquista Solido tumbado Esa noche mi compadre Solido de ablito 11 de diciembre 12 de diciembre Solido Superdenque Allá con los primos 12 de diciembre don Pedro Pérez Allá con los primos 31 de diciembre Organización para apoyar Y la base de producción Ese es mi manero Es la cumbia del sol Primero Dios Que el horizonte se aclara Y que contentos todos están Bailando cumbia cumbia en el sol A él es mi manero Baila conmigo el sol Que bonitos recuerdos A él es mi manero En la cumbia del sol Se excedo miramar Una grabación extraída De la acetato Ahora que vengan los tambores Así sabroso Ya se va a sonido tumbado Dice Esos amores Se excedo miramar Se excedo miramar Ahí va El patrón Va a ser producción Hoy en el paquito PES número 2 Y viene el 3 Y viene el 4 Y 5 Bueno, pues ese bonito Recuerdo el tema Que nos dijo En nuestro programa Superesencial El tema nos dijo La cumbia La cumbia del sol Gracias a mi manero El paquito Muchas gracias En este programa Gracias por tomarnos En cuenta Para estar No son todos ustedes En esta noche Aquí en el famoso Aguantileo Y bueno, pues ya que estamos Tocando Algo de la música peruana Quiero mandar un tema Sabroso Uno de los temas Que de igual manera Fueron todo un éxito De Villa y Poca En este programa Superesencial Y un saludo Superesencial Para mi compadre El famoso Colombia En esta gran canción Somos esenciales Toda la banda Demasi en producción La segunda voz De sonido al padrote Ah, no es cierto La voz simila Ajá Bueno Vámonos Con ese tema Jóvenes Y toca el turno De uno de los Dice recuerdos De Jaime Ibarra Cuando trabajábamos Para Sonido Puerto Príncipe Ya hace unos años Y esta semana Volvimos a tocarlo Volvimos a trabajarlo Porque es un tema Que nos han pedido A gente que gusta De la música peruana Vamos a trabajar Vamos a trabajar Ese tema Que nos dice De la música chicha Psicodélica De la música Selpática Del Perú Vamos a hablar Ese tema Nos dice Con sabor Al Perú Es aquí Es aquí donde empieza La magia Sabor En el agua aquel Dice Esa es la música peruana Chicha psicodélica Selpática Es aquí donde te amé El árbol de testigo Se hundió Y en vez De lo que tú y yo Fuimos jamás compartir La luz es alegría Vimos tus caricias Es aquí donde te amé De lo que tú y yo Fuimos jamás compartir Ajá La luz es alegría Vimos tus caricias Aquí la darás Si en mi alma estás Te lloraré Te lloraré Aquí la darás Si en mi alma estás Te lloraré Te lloraré Como me gustan esas guitarras Ahí va para el Sarcha Y toda la masa Concusión Dice En el agua aquel Que te amé Es César Elbarlo Dilo Junior Allá Como dice En el agua aquel Saboras aún el cuero El piña Es César Todos los lobos del corral Álvaro Obregón Allá Sabroso Por tus caricias De lo que tú y yo Fuimos jamás compartir La luz es César Y por tus caricias Y por tus caricias Y por tus caricias De lo que tú y yo No te lloraré Que las darás Ahí está el amor Y el famoso Un saludo Bonitos recuerdos Sonido Puerto Príncipe Esa noche La vieja escuela Es en la casa Sonido de amplito Álvaro Obregón Allá Esa le quita Cianlito Y el adorbo Allá Escúchalo Escúchalo la historia Esa noche Los juniors Todos los rescatadores Yair Aguilar Los juniors Que te amé Que te amé El árbol que testigo Se hundió Y un ven Y dice Ahí sabrá mi valedor Ese será el padrino Aguero Ajá Solo El chila Ahí está la segunda voz El padrón Le vamos a hacer Como Pedro y Pablo Dice Así padrón Las guitarras Ajá Bonitos recuerdos Jaime Ibarra Pablo Ibarra Sonido Puerto Príncipe Todos mis llegados Las HB Puerta Grande Ya presentes Ajá Bonitos recuerdos Barrio Norte Ahí va Esa noche Los lobos El corral Hoy en casa El árbol Bien testigo Se hundió Y ven Dice 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 Sobra el famoso Quinteo Y la más Dice 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 Chula las guitarras Desde el levitito infierno De la ciudad de México Esa es la grabación número 2 Hoy en el agua ni ley Dice 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 Esa noche la vieja escuela Para sonido de aplito Hoy presentes Álvaro Obregón Esa noche Para mi canal El Paquito Dice Señores Para Thalía Ya no Ah no le gustan los sonidos La obligaste Ahí va Se salgo bien bonito Ve a su marido Se va Se salgo bien bonito Bueno, pues es uno de los bonitos recuerdos En este programa Vámonos pa'l monte Vámonos pa'l monte Bueno, pues tenemos un temita de regalo para mi canal El Paco Y bueno, pues para cerrar nuestra participación Por parte y conducto de Sonido El Padrote En este programa súper esencial, creo que sí Queremos recordarle Próxima semana estaremos el día sábado Sábado nos vemos a San Cristóbal, Guichochitlán, Toluca El día domingo nos vamos a Zumpango, Estado de México Y el lunes 17 de agosto estaremos en el Peñón de los Bayes Súbal El Castor y la banda TNT Y toda la banda del Cuervo que nos acompaña para El Castor Para mi valedor, más el producción en este programa Súper esencial Vámonos a ver esto Y vamos a retrocedernos Más o menos Vamos a retrocedernos 25, 25 años en más Vamos a complacer al Paquito Con una cumbia de antaño Una cumbia mexicana Vámonos 25 años atrás Ahí va para el China Salud Grupo G Colonia La Presa Para mi niño Manuelito López Quieres aparentar que me has olvidado Pero pues ahora Quieres aparentar que me has olvidado Ahí está mi compadre Esa noche Y la verdad es que me sigues amando Oye baby Baby sé que hasta hoy te has arrepentido Súper a Carlitos Vaya y Valsito Con el Diego Vaya Hoy presenten mis anales Toda la banda de Vaya Son Nos tenemos en el Vaya Son Vaya Son He seguido tus pasos baby He seguido tus pasos Ya está bailando más en producción He sorprendido baby Antes de que se pede ya no puede He seguido tus pasos baby Con el flaquito mao Y compadre Toda la banda de sonido tumbao Y dije que me sigues amando Toda la banda de sonido fandango El chava Y compadre Sonido fandango Y el pelo Súper a Pablo Salas Y toda la banda de tirita La vieja escuela Esa es la casa Sonido de abrito Quieres aparentar que me has olvidado Dice Quieres aparentar que me has olvidado Así Y la verdad Es que me sigues amando Y la verdad Próximo jueves Me sigues amando Toda la masa en la bodeguita del patrón Baby Próximo jueves Toda la masa en la bodeguita del patrón Baby Sé que hasta hoy te has arrepentido Pues es muy tarde ya lo habrás comprendido He seguido tus pasos Pues es muy tarde ya lo habrás comprendido Ahí está mi bandador He seguido tus pasos Con el padrino güero He seguido tus pasos Toda la comitiva de la guanilé Muchas gracias Y dije que me sigues amando El chencho mi bandador He seguido tus pasos baby He seguido tus pasos Y ahora he comprendido baby Que me sigues amando Ahora los amores ¡Sobor! ¡Sobor! Esas guitarras ahora son el pollo Para el pico ¡Qué bueno! Es escena Todos los tomos del corral Auténticos Álvaro Flecón Y sonido ¡Hirmano! ¡Sobor! 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 ¡Falchila! Ahí está para la voz Semena de sonido al padrote ¡Ajá! ¡Salón! ¡Escucha la letra! ¡Escucha que sabor! ¡Dice! Y la verdad Es que me sigues amando ¡Súper a playa Andalillo! ¡Yo sé! Y la verdad Es que me sigues amando Toda la banda De Amedul ¡Baby! ¡Suscríbete! Hasta hoy te has arrepentido Toda la ganda De La Garcima Marre ¡Baby! Sé que hasta hoy La Garcima Marre ¡Te has arrepentido! ¡Dice! ¡Ajá! ¡Aisabra Adrifóbica! ¡Vámonos 25 años atrás! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ajá para Payolita! ¡Que me has olvidado! ¡Sabroso! ¡Quieres aparentar Que me has olvidado! ¡Pero qué! ¡Y la verdad Es que me sigues amando! ¡Rupo G! ¡Y la presa! ¡Es que me sigues amando! ¡Mamila Gutiérrez! ¡Baby! ¡Sé que hasta hoy Te has arrepentido! ¡Súper a el Kevin Y toda la seguridad ¡Que hasta hoy Te has arrepentido! ¡Ahí está mi valor de Kevin! ¡Pues es muy tarde Ya lo habrás comprendido! ¡Pues es muy tarde Ya lo habrás comprendido! ¡Pues es muy tarde! ¡Gracias baby! ¡He seguido tus pasos! ¡Gracias San Juanilé! ¡Amenazamos a regresar! ¡Soló! ¡Ese 31 de diciembre Sonido Colombia La destrucción Guineo Y primeramente Dios Dicho ahí Jaime Ibarra El Padrote Regresamos al árbol Obregón ¡Tócale! ¡Allá la García Mamarra! ¡García Marrero! ¡Allá! ¡Vámonos a casa! ¡Soló! Próximo 20 de agosto La vieja escuela Sonido de aplito Nos hace próximo jueves Sonido inconsciente Familia Carrillo Aquí en la bodeguita del patrón Próximo 20 de agosto La verdad es que me sigues amando Y la verdad es que me sigues amando ¡Oye baby! Baby sé que hasta hoy te has arrepentido ¡Ajá! Baby sé que hasta hoy te has arrepentido Y el Padrote Y el Padrote Pues es muy tarde Ya lo habrás comprendido Tiene la presencia del Sonido Colombia El Chiramix He seguido tus pasos, baby He seguido tus pasos Ya viene el Sonido Colombia Y ahora he comprendido Y ahora he comprendido baby Que me sigues amando Más de producción He seguido tus pasos Y sonidos Y ahora he comprendido baby Que me sigues amando Ya se va Ya se va la cumbia He seguido tus pasos He seguido tus pasos Y ahora he comprendido baby Que me sigues amando Tóquale, tóquale, tóquale Fisco Recuerdo Y el Padrote Es un bonito musical dedicado para el rap down Hasta donde quiera que se encuentre Toda la comitiva Club Aguanilé De parte de Jaime Barra el Padrote Bien mis amigos Vámonos, vámonos y micrófonos Misión cumplida de Jaime Barra Viene la presencia del Chilamix Sonido Colombia Que yo lo veo medio apelada Viene la presencia del Chilamix Así que Vámonos, vámonos y micrófonos Él es Sonido La destrucción Chilamix 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 Gracias.